Por supuesto que si bro, con todo gusto te explico Bueno bro pues mira, respondiendo a la pregunta que me haces Se llama o se le nombra acabado grizzly por el efecto de un oso grizzly Anteriormente como no podían hacer sombreros de base de pelo de un oso grizzly Una, porque es penadísimo Dos, el proceso no es igual a un pelo de conejo Cada pelaje, cada material varía de acuerdo al proceso De afieltramiento, acuérdate Entonces se le denominó porque se descubrió que el pelo de conejo Se puede darle ese efecto peludo como un oso de peluche Como un oso grizzly Y es ahí donde denominan la tejanona grizzly O las tejanas grizzly De hecho este es pelo de conejo nacional Pero si se puede dar el efecto grizzly Todo ese pelaje En marcas reconocidas como Stetson, Resist o el American Hat El pelo es de República Checa O de algunas otras procedencias de mismo Estados Unidos Y el efecto con las máquinas y todo ya sabes Pues hacen que se vea más, más, más peludo Y es así por eso se le conocen tejanas grizzly Por el acabado, el efecto que se le da a un oso grizzly Cuando realmente no es un oso grizzly O pelo de un oso grizzly Pero así se le menciona Te voy a dejar la muestra de una tejana de Estados Unidos Marca reconocida En efecto grizzly, pelo de conejo Obviamente a lo mejor lleva un porcentaje de pelo de castor O pelo de nutrias No podemos saber bien, bien, bien la procedencia De acuerdo a la fábrica Pero es un pelo bruto Bruto, bruto Por ejemplo esta tejana American Hat grizzly Ves el pelaje que tiene Está bárbaro Obviamente te reitero Por la industria El manejo La fabricación Recuerda que tienen bastante maquinaria Logran hacer ese efecto súper súper peludo Pero nada como lo mexicano Y lo artesanal bro Ve Tiene bastante pelo Realmente mucho pelo Y por eso se le llama Tejana grizzly Gua Saludos bro